87.6 Hoy, tal vez más que nunca, el ser humano está necesitado de orientación, de consejo, de refuerzo, refuerzo en su voluntad y esperanza. Es el inicio de un encuentro muy especial, anunciado hace no demasiadas fechas por nuestro párroco en Huéscal de Almería, el párroco de Santa María y también de la Fuensanta, Juan Carlos Morales Morel, al que recibimos, por supuesto, con mucha ilusión. Querido párroco, buenos días. Buenos días a todos. Encantado de estar otra vez aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo he iniciado nuestro encuentro con uno de los objetivos, uno de los temas, tal vez, del Centro de Orientación Pastoral para la Familia, en Almería. Algunos de sus componentes, del equipo humano, pues nos acompañan. Yo les agradezco ya de entrada. Es el caso de Pilar Acero Ojeda y de Alberto Consuegra Rubio. Bienvenidos. Hola. Buenas días. Gracias, Antonio. ¿Estáis bien? Bien. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu acogida. Pues encantados y gracias a nuestro párroco. Él ha sido el nexo, el hilo conductor para establecer, ya digo, este primer encuentro, espero de muchos más en un futuro. Sois delegados de la Pastoral Familiar y formáis parte también del Centro de Orientación Pastoral para la Familia en Almería. Sí. ¿Desde cuándo, pregunto yo? Sí, pues desde febrero del año pasado, nuestro obispo, don Antonio, quiso que fuéramos delegados de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida y del Centro de Orientación Familiar. Fue un día bonito, ¿no? Porque fue el día de la Virgen de Fátima y entonces pues nosotros se lo confiamos a ella y pensamos que también ella nos ayuda a este acompañamiento y a este cuidado de las familias en toda la diócesis que es lo que tenemos encomendado. No estamos solos, somos un gran equipo y trabajamos con ganas y con mucho impulso que nos da también. Ya de entrada se os nota esa ilusión, esa motivación, ¿no? Juan Carlos Morales, además de ser nuestro párroco aquí en Huérgara de la María, es conciliario. Efectivamente, en la misma fecha el señor obispo me nombró a mí conciliario del equipo de la Pastoral Familiar. Perdóname la pregunta, para oyentes que tampoco estén muy iniciados en la cuestión ¿de qué se encarga, qué es un conciliario? Bien, en este caso como los delegados episcopales son un matrimonio Alberto y Pilar, que son seglares pues quieren que también en el equipo haya un sacerdote pues que sea el que acompañe pues espiritualmente pues para la guía doctrinal para las celebraciones litúrgicas etcétera, etcétera, ¿no? que en el equipo pues haya también un sacerdote que haga de acompañante como de capellán aunque los responsables del equipo son los delegados. Y Alberto estáis, creo, desde el minuto cero prácticamente de la constitución del COP vamos a abreviar el Centro de Orientación Pastoral para la familia, ¿no? Es así. Bueno, el Centro de Orientación Familiar ya estuvo constituido ya hace más años, ¿no? Lo que pasa es que sí con el COVID y con los cambios de los responsables y demás pues se ha habido un nuevo relanzamiento y entonces pues sí desde hace ya eso, desde el nombramiento incluso un poquito antes empezó a a elaborar este equipo que conforma estos matrimonios del Centro de Orientación Familiar donde ya incluso antes de esta nueva reconstitución hemos tenido una formación para poder tener esta acogida a estas familias que necesiten este centro, ¿no? Pregunta elemental para partir de ahí, ¿no? Es decir, vamos por supuesto a repasar pues objetivos específicos destinatarios a quién me ha dirigido quiénes son los componentes, ¿no? Pero qué es el ¿cómo definimos el Centro de Orientación? Sí, el Centro de Orientación Familiar es un servicio que presta a la diócesis de Almería igual que otras diócesis del resto de España, ¿no? Es atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones a la luz de la antropología cristiana Aquí se trata de ofrecer de un modo cercano y directo a todas las familias que lo necesiten sin discriminación de ningún tipo un espacio donde ser acogidas escuchadas acompañadas y donde puedan encontrar una solución a sus problemas concretos El Centro de Orientación Familiar quiere ser una respuesta a la creciente demanda de la sociedad ante el aumento de la inestabilidad familiar Por eso decía yo al principio que quizá en estos tiempos sea más necesario Juan Carlos, ¿no? Sí, efectivamente estamos viviendo tiempos de zozobra como se suele decir tiempos difíciles para la familia y para la convivencia ¿no? fuera de antena bromeando un poquito decíamos que todos necesitamos hablar más ¿no? Sí, sí la relación entre los esposos con los hijos entre los hermanos y necesitamos pues acompañamiento necesitamos ayuda para poder ir superando las dificultades es muy fácil cuando llegan las dificultades pues tirar la toalla todo se ha roto no hay nada que hacer es lo más fácil lo más cómodo ¿no? nosotros pretendemos sembrar una luz de esperanza en medio de las dificultades para decir bueno vamos a afrontarlo juntos vamos a afrontar esas dificultades y vamos a buscar soluciones Alberto sería un apoyo fundamental sin duda integral a la persona para empezar ¿no? Claro evidentemente el centro de atención familiar es una atención personalizada aunque algunas veces lo suyo está o sea el problema del matrimonio que está también el matrimonio en esa en esa sesión y demás lo que sí quiere decir es que estos problemas en familia se tratan con total confidencialidad evidentemente con cita previa esa atención personalizada y nosotros ofertamos un acompañamiento con otros matrimonios y en cualquier circunstancia que sea necesaria incluso también algún especialista lo podríamos derivar también decir que aunque sea un centro de orientación perteneciente a la diócesis está abierto a cualquier persona que lo necesite no necesariamente que sea ni cristiana ni de la misma religión que sea agnóstico que sea ateo cualquier persona se podría dirigir allí y la tendríamos igualmente esto es importante además lo tenía por aquí marcado es decir da igual la creencia que uno tenga es decir para la persona tal cual sí efectivamente como decía Pilar antes nosotros partimos de una antropología concreta pero no olvidemos que una antropología antes que teología es filosofía es decir que la antropología cristiana en su base es compatible por creyente o no creyente si nosotros partimos de unos valores partimos de unos criterios evidentes que son los que no identifican pero esa acogida y ese acompañamiento pues podemos hacerlo de una manera o de otra si la pareja si la familia es creyente pues la atención se hará de una manera si no lo es pues no adaptaremos en la medida de lo posible ¿Llega el COF a la familia o llega la familia al COF? quiero decir ¿cómo se produce esa conexión? ¿Es el COF el Centro de Orientación Familiar? pues normalmente son las familias las que nos llaman incluso no a veces no nos llaman la familia completa a veces nos llama una persona una persona de la familia ya sea él ya sea ella hemos tenido casuísticas de todo tipo y sobre todo lo que queremos es acoger a la persona íntegra sabiendo que es un tesoro y que es una riqueza todo lo que nos dona y todo lo que nos quiere compartir y con esa seriedad y esa responsabilidad también queremos acompañarla queremos atenderla queremos que se sienta parte de una familia y dentro de de ese proceso pues también ir descubriendo que que situación familiar concreta hay que posibilidades de mejora podemos ofrecer son familias imagino con problemas evidentes si lo normal es que cuando se acercan al centro de la enfermedad es porque ha habido alguna situación de crisis como la podemos llamar nosotros crisis entre el mismo matrimonio crisis puede haberla también con los hijos en fin hay muchas circunstancias alrededor de la vida familiar que podríamos atenderla y ese es nuestro trabajo normalmente es cuando están tienen algún problema lo bueno es que esas crisis se detectaran con suficiente antelación porque muchas veces se van dejando y ya cuando llegue el momento de acercarse al COVID ya está la cosa un poco ya más complicada entonces es bueno que ese acompañamiento se inicie cuanto antes porque ese acompañamiento ese discernimiento pues se puede llegar con mejores resultados en cuanto antes se intervenga es que nosotros nos damos cuenta de que las crisis en la evolución humana son necesarias son necesarias porque pasamos de niños a adolescentes de adolescentes adultos crisis es cambio sí son cambios son cambios que nos quitan los apoyos que teníamos bajo nuestros pies en un momento determinado y tenemos que buscar otros apoyos y tenemos que reinventarnos o sea es una evolución continua que hacemos desde que nacemos hasta que morimos pero esas crisis las podemos afrontar de muchas formas es evidente que cuando en la crisis no interviene solamente una persona sino que es una familia pues es necesario estar preparados para afrontar ciertas situaciones y y sabemos que hay crisis que son normativas que son naturales dentro de la vida de pareja o cuando unos novios se conocen cuando unos novios deciden casarse cuando quieren crear una familia nueva cuando nace un hijo cuando tienen situaciones laborales que igual o sea son situaciones de la vida que nos plantean pues evolucionar y estas evoluciones a veces pues no son fáciles y dentro de esta de esta este desarrollo es lo que vemos que que es necesario también tener este acompañamiento que nos ayude a afrontarlos de una forma segura de una forma firme y de una forma positiva porque en el fondo queremos ser felices ¿no? Sí Ese es el objetivo Claro Sí porque hay que puntualizar que una crisis no es negativa Claro crisis es un cambio y oportunidad también un cambio y una oportunidad como ha dicho Pilar una oportunidad de crecimiento y si es una crisis familiar una oportunidad de crecimiento de la familia con lo cual cuando llegamos la palabra crisis no debemos de asustarnos simplemente que hay un cambio y tenemos que saber evolucionar con ese cambio y gestionarlo en este sentido yo sí quería decir que no tenemos que tener miedo a reconocer que tenemos una crisis el problema que tenemos hoy es que muchas veces nos acostumbramos a la mediocridad nos acostumbramos a vivir en la familia o en las relaciones humanas bueno mientras que no nos estemos pegando torta y puñetazo pues estamos en una cierta convivencia aunque el amor se haya enfriado aunque la pasión se haya perdido aunque muchas veces pues esa complicidad se haya enfriado y venimos a reconocer que tenemos un problema cuando ya es tarde y cuando ya no hay nada que hacer entonces en este sentido creo que tenemos que estar despiertos para darnos cuenta cuando estamos empezando una crisis para afrontarla afrontarla con madurez afrontarla con valentía y poder aprovecharla para crecer y en este sentido bueno habrá crisis que el matrimonio y la familia puedan afrontar solo pero habrá crisis en las que necesiten ayuda pueden ser unos amigos pueden ser familiares nosotros queremos ofrecer una oportunidad pues para acompañarle durante esa crisis para fortalecer los vínculos de la familia hay otra hay otras instituciones y hay otros organismos también ahora en la diócesis se está empezando también a consolidar el proyecto de amor conyugal que quiere ayudar también a matrimonios a consolidar el amor a consolidar esos vínculos es decir que opciones tenemos lo importante sobre todo es que no dejemos que la crisis vaya avanzando hasta que no tengamos nada que hacer Pilar si esto que dice Juan Carlos me parece muy importante porque yo pienso que la mayoría tenemos un coche ¿no? y a nadie se nos ocurriría cuando a un coche se le enciende una luz roja a un piloto raro seguir haciendo 500 kilómetros ¿verdad? porque nos paramos vamos a un taller vemos que nos pasa confrontamos entonces algunas veces vemos que en los matrimonios hay señales de alerta que no sé si no reconocemos igual no sabemos reconocerlas pero que son estas luces rojas que sería importante saber identificarlas para poder ir a este taller a que nos ayude ¿no? entonces algunas de las señales de alerta así como para poder concretar ¿no? es por ejemplo estar siempre enfadados o sea una está crispado claro porque es verdad que las confrontaciones pues son normales dentro pues yo pienso esto pues no va a ser que no pues yo pienso lo otro pues bueno pero cuando hay un estado de tensión continuo ahí ya hay una luz roja hay otra luz roja cuando hay una relación rara entre los padres las madres ¿concepto perdona de relación rara? pues porque hay una interferencia igual de padres o madres de cada pareja en la relación propia de la pareja o bien que hay cierta dependencia que no ha sabido resolverse en un momento determinado o bien que hay injerencias de los padres otra luz roja sería el ya no siento nada por ti bueno esto que es ya no siento nada oye es que el amor se trabaja es que yo una planta si la dejo sin agua sin regar sin que le dé la luz pues se muere pero yo es que necesito trabajar mi familia mi amor a mi mismo porque es como lo del coche pues si yo el coche lo dejo con la luz roja pues claro que se muere él me muero hasta donde lleguemos y en una situación difícil Alberto ibas a decir creo no habías pedido también la bola más luces rojas vamos no sé bueno pues si otras veces son situaciones que es pequeños roces pequeñas que se van acumulando acumulando no se tratan y al final por digamos por una tontería rebosa el bazo y es cuando estalla realmente el problema esa crisis y bueno también se puede dar vemos que haya como caminos para el matrimonio que cada uno lo que dice ahora yo necesito mi espacio y mi vida bueno cada uno tiene su vida evidentemente uno es él pero también tú has decidido compartirla con otra persona y además si tienes hijos compartirla también con los niños con los hijos que tienes entonces muchas veces vemos que eso la vida incluso la vida social son completamente distintas yo salgo con mis amigos constantemente yo si me quedo a comer con alguien me quedo yo hago mi deporte yo hago mis cosas y el problema no es el hacerlo el problema es el no compartirlo el no ver que realmente eso es lo que conviene para la familia porque con estas señales y demás también hay lo que decimos es una vía de escape nosotros reaccionamos a una situación y podemos reaccionar con eso escaparnos de la situación de esas familias que tenemos es como pues muchas veces en ese ocio en exceso ese ir al gimnasio constantemente todos los días todas horas sin saber si yo necesito estar en la casa cuidando vamos cuando le salen a los niños o no si viene bien o eso que la cuenta también con amigos hay gente que se digamos se protege en estas situaciones familiares con el trabajo que muchas veces decimos mira que esta persona es tan trabajadora todo el día trabajando por la mañana por la tarde no tiene tiempo pero tarde se refugia ahí claro pero hay que ver si realmente es necesario si es una cosa que necesita ese trabajo o que realmente esa persona se refugia en tener ese trabajo por no querer compartir ese espacio familiar ¿no? o o personas que al final se encierran en internet y están todo el día con internet manejando internet viendo lo que ellos procedan ¿no? entonces pues hay también esa vía de escape que también nos dan esa alerta en definitiva bueno asesoramiento apoyo seguimiento también supongo que hacéis un seguimiento ¿no? de padres madres de familias el proceso suele tener una media duración es decir o no os marcáis supongo ningún límite ¿no? no eso depende de cada persona claro porque cuando la persona llega pues es acogerla acogerla sobre todo en todo su dolor porque se llega normalmente con mucho dolor y acogerla no juzgar para nada ¿no? no tener ningún tipo de juicio simplemente intentar intentar acompañarla en el camino que Dios le pone en la vida ¿no? eso Jesús también acompañó a muchas personas y se sintió acompañado ¿no? o sea y y eso es lo que queremos hacer ser esas personas que estén al lado para que no se sientan solas y después ellas mismas van viendo los procesos solo van hablando ¿no? hay personas con las que mantenemos una relación larga hay personas con las que en unas cuantas sesiones vemos que la solución se ha encontrado pero siempre sea como sea seguimos teniéndolas en nuestro corazón seguimos teniéndolas ahí presentes porque claro ya se establece un lazo sí pues para toda la vida ¿no? efectivamente supongo ¿no? es importante también ¿qué papel juega la parroquia aquí? la iglesia las parroquias debemos de ser también puntos de referencia ¿no? muchas veces pues el contacto más directo es con la parroquia ¿no? es decir nadie sabe que el COF existe o que tenemos unas instalaciones tenemos unas dependencias en Almería pero sí que conocemos al párroco sí que tenemos cercana nuestra iglesia entonces bueno pues la parroquia puede dar una primera acogida ¿no? si es una situación pues que el mismo párroco puede acompañar puede gestionar perfectamente ¿no? y cuando ya se ve que hay una situación pues que necesita de un acompañamiento más especializado pues entonces se puede derivar al centro ¿no? igualmente pueden llegar al centro directamente sin necesidad de pasar por la parroquia pero la parroquia sí que tiene que servir como de nexo de unión ¿no? de comunicación ¿no? incluso muchas veces pues cuando hablamos de familias pues que son creyentes pues el desde el mismo COF pues también orientarla a una incorporación a la vida de la parroquia que le pueda ayudar ¿no? a encajar distintas situaciones estoy bicheando por aquí y corregidme si no es así pero el equipo humano y el equipo profesional del COF es numeroso ¿no? y en diferentes vertientes además de personal de acogida orientadores familiares psicólogos abogados sexólogos ginecólogos ¿es así? o estoy yo en un error no, no sí realmente nosotros podemos contar con el el asesoramiento y la atención de profesionales en un primer momento el equipo de matrimonios de acogida es el que realiza la primera intervención y si este matrimonio considera o entre la relación entonces ya se puede derivar a los profesionales de una con una atención especializada perfecto bueno si me permite si por supuesto normalmente muchos matrimonios o personas que van individualmente lo primero que que piden es que necesitan un psicólogo ¿vale? pero nosotros lo hacemos primero es acoger acompañamiento y durante esas sesiones de acompañamiento realmente se resuelve solo son muchas veces problemas que que son de matrimonio a lo mejor son de misma comunicación de no entenderse que realmente no hace falta entonces nosotros derivamos cuando realmente vemos que hay digamos una patología ¿no? hablando médicamente que realmente lo necesita pero que la mayoría de los casos se resuelven ellos ellos solos vamos con este acompañamiento puntos de contacto quiero recordarlos aquí es decir para aquellos oyentes aquellas no sé familias que necesiten o tengan esa opción también directa es decir ¿cómo han de hacer para llegar a vosotros? sí pues tenemos un teléfono de contacto que es el 637 28 34 76 y puedo repetirlo 637 28 34 76 también hay un correo electrónico que es cof es decir cof arroba diócesis almería punto es y también entrando en la página de la diócesis de almería se puede llegar a la web de la pastoral familiar ahí aparecen los contactos los teléfonos y ahí fácilmente nos pueden encontrar correcto de hecho yo estoy dentro de la red de la pastoral familiar estupendo de almería por eso tienes tanta información seguramente y ha sido fácil encontrarlo sí sí muy fácil muy fácil de hecho en cualquier buscador uno pone pastoral familiar de almería y sale directamente y ha puesto la información sobre el cof también en almería que está centralizado en almería pero tenemos por ejemplo también aquí un worker de almería en diferentes decíamos que como forma de contrasto también cualquier sacerdote de la diócesis les puede poner en contacto con el equipo y efectivamente se está trabajando desde la delegación de pastoral familiar en una en una red pues de se me ha ido Pilar agentes de pastoral familiar una red de agentes de pastoral familiar personas que quieran trabajar con pastoral sí un poco el poder estar comunicado y poder trabajar juntos con matrimonios representantes de cada una de las parroquias de todos los rincones de la diócesis incluso pues estamos teniendo ya algunos contactos también para que desde el mismo cof tengamos algunos matrimonios para algunas zonas como la del poniente por ejemplo que a lo mejor por la familia les es más difícil desplazarse a almería pues poder tener como una delegación dijéramos del centro en la zona del poniente entonces tenemos ya algunos matrimonios también contactados perfecto pues yo os agradezco este primer encuentro espero que tengamos más gracias nos parece sumamente interesante los tiempos que corren desde vuestro punto de vista ese asesoramiento a familias familias de cualquier creencia yo insisto en ello permitidme y especialmente fíjate la última pregunta yo no sé si observáis que cada vez hay casos de familias más jóvenes con problemas en el tiempo que lleváis por vuestra experiencia o no habría una media edad determinada hombre lo que está claro es que hay más separaciones en matrimonios jóvenes entonces digamos una estadística que hay es que alrededor de entre los 5 años entre 5 de año es un momento bastante complicado por el matrimonio no sabemos si es por qué si es porque a lo mejor una pequeña crisis de esta de que aparecen hijos y no se saben manejar o en fin alguna cosa hay pero es la edad en la que realmente puede haber más dificultades yo creo que a lo mejor no nos llegan casos de matrimonios jóvenes porque la tendencia actual si tenemos la crisis rompemos y punto no hay ese intento por salvar la situación y esto se ha normalizado se ha normalizado y no hemos acostumbrado a esos fracasos a esas rupturas y lo cual me parece muy triste porque cuando dos personas comienzan un itinerario pues ese itinerario tiene deseos de eternidad entonces pues no luchar por tratar de salvar eso yo creo que una de las causas que tenemos es que estamos en una sociedad muy emotivista de los sentimientos y claro lo que yo siento pues al final los sentimientos se debilitan y se desmoronan por eso el amor que es profundamente un sentimiento es una emoción pero es una emoción que tenemos que saber racionalizar somos seres racionales no somos perritos y vaquitas somos seres racionales y por tanto las emociones los sentimientos tenemos que aprender a racionalizarlo y el amor hay que aprender a racionalizarlo y cuando vemos que el sentimiento se debilita que el sentimiento se empobrece tenemos que racionalizar oye pero yo esta persona la quiero o no la quiero yo estaba dispuesto a pasar toda mi vida con esta persona pensarlo racionalizarlo más allá del puro sentimiento esta reflexión abriría otro debate muy interesante para el próximo capítulo estaría la vertiente efectivamente de que si dos personas deciden terminar los que piensan así y es muy respetable faltaría más por supuesto y lo hacen libremente y seguir su vida por otro camino pues perfecto el problema es cuando tienen la voluntad de seguir en familia interpreto yo y queremos arreglar ese problema ahí entrarí vosotros cuando se decide libremente que es un debate muy interesante también lo apunto para la próxima la cuestión es hacer las cosas bien es decir que si yo decido finalizar una relación una relación en la que estoy segura que se han apostado toda su vida en la que han puesto muchos recursos pues hay que también saberla finalizar bien porque si no puede llegar a que tenga otra relación con otro fracaso y otra relación y en el fondo eso deriva en una frustración de la persona es decir la coherencia de la persona está por encima y eso hay que trabajarlo también que finalmente se ve que es que no pues bueno es que Dios nos ha hecho libres ¿no? pero hay que hacer las cosas bien porque eso nos edifica eso nos construye para poder seguir adelante como persona efectivamente fantástico pues es la esencia y vuelvo ahí cerramos ahí con la persona como objetivo como esencia Juan Carlos la próxima semana tendremos encuentro ya vinculado a la Semana Santa huercadeña que ya está prácticamente aquí además con el hermano mayor de nuestra confradía pero como anticipo tenemos ya actos eventos ya estamos calentando motores la cosa hasta aquí arde mañana no perdón hoy hoy viernes tendremos a las cinco y media de la tarde sí sí hoy viernes el vía crucis con los niños de la catequesis abierto a toda la parroquia evidentemente salimos a las cinco y media de la iglesia y iremos hacia el boulevard donde iremos recorriendo las distintas estaciones y mañana sábado tenemos la misa del nazareno de la cofradía con el pregón que lo dará este año Alfredo Casas ni más ni menos ni más ni menos yo este año sí que recomiendo asistir al pregón la misa será a las siete y a continuación al pregón porque es un gran profesional un gran creyente y una gran persona y un gran compañero y gran amigo también exacto ahí te espero lo intentaremos si Dios quiere ahí estaremos y lo presentará no recuerdo seguro que tú sí recuerdas el nombre completo Antonia que es de la voz de Almería pues su directora de la voz de Almería efectivamente lo presentará ella que también es una gran profesional y una gran persona correcto sí y doy fe de ello y ya digo la próxima semana nos centramos más en efectivamente las obras estarán acabadas ya para la semana santa sí ya estamos pintando a Dios gracias esperemos que ya en los primeros días de la próxima semana se termine de pintar para que podamos meternos a limpiar a fondo así que quien tenga una valleta una fregona y ganas de limpiar le esperamos la iglesia claro que sí pues querida Pilar Acero Ojeda encantadísimo ha sido un placer igualmente Antonio un placer gracias por haber estado con nosotros unos minutos igualmente gracias también Alberto con suegra Rubio vale gracias a ti un placer y gracias a nuestro parco Juan Carlos muchas gracias a ti y a todos los oyentes un abrazo muy grande un abrazo Antonio que Dios le bendiga ochenta y siete punto seis un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande